Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir, sabes que estoy ready, así que papi Tengo el fin pa' que llegue el delito, sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos, pa' que si no te quita, yo no me quito Yo to' loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita, y beso mexicano que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Y colombiano que se come esta boquita, y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica Baby me tiene lunática, yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica, solo la resolvemos en la cama con práctica Practica frenética, no tocamos y es de carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica, solo una de las demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro, calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro, este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 nos vamos pa'l' infierno si Dios nos vieras Oh, 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 que gana el cielo, si haces to' lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita, y beso mexicano que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gusta mi piquete de bory dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres, yo quiero, papi, yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 de ganas el cielo Si hace todo lo que yo quiera Yo está roquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Un chileano que venga y me derrita Esos mexicanos que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica No, Dina, No, Dina No, Dina, No, Dina, 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 Dina Dímelo María, nos fuimos viral En el mundo entero No, 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 yo, Dina, Dina Records Hear this music